Cállate y no digas más Si me has dejado de amar La culpa la tuve yo mujer Por causas que no te di Por no saber comprender mujer Por el tiempo que perdí Cállate Por favor, si vas a matarte, hálo ya Déjame a mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Cual si fuera un niño Por favor, si vas a matarte, hálo ya Déjame a mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Cual si fuera un niño Por favor, si vas a matarte, hálo ya Déjame a mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Cual si fuera un niño Por favor, si vas a matarte, hálo ya Déjame a mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Cual si fuera un niño Por favor, si vas a matarte, hálo ya Déjame a mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Cual si fuera un niño Con todo el cariño sufriré Cual si fuera un niño No, no, no Andanino Tienes impressed con dolor Cual si fuera un niño En couldate o en el drama Cual do